Noticia de última hora. Alerta amigos. La administración Biden ha desatado una polémica en el mercado inmobiliario de EU con su nueva regla que obliga a las personas con buen crédito a subsidiar hipotecas de alto riesgo. Los republicanos del Senado han acusado a la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, FHFA, de jugar con fuego al adoptar esta medida. Según el senador republicano Roger Marshall de Kansas, esta decisión política es una posible señal de que la legalidad de la medida podría ser desafiada. Además, una docena de senadores republicanos han pedido detalles de cómo se tomó la decisión. ¿Estamos ante una medida audaz que busca ayudar a los más necesitados o se trata de una maniobra política peligrosa? El tiempo dirá. Este anuncio que se pondrá en marcha el próximo 1 de mayo de 2023 está generando una gran controversia en el mundo de las hipotecas. Los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Frarimac junto con las entidades patrocinadas por el gobierno han decidido invertir la estructura de financiamiento de riesgo de sentido común en un intento por reducir las tasas hipotecarias para personas con puntajes crediticios bajos y aumentar las tasas para aquellos con puntajes más altos. Como experto en el tema, debo decir que esta política es miope y contraproducente, ya que demuestra un profundo malentendido de la necesidad de adaptar con precisión los productos de financiación de viviendas al riesgo crediticio. Además, establece un incentivo perverso que castiga a los trabajadores estadounidenses por su prudencia fiscal. El mercado de la vivienda no debe ser explotado como un medio para complacer a una demografía específica ni como un instrumento para asegurar el favoritismo político. Esta decisión puede llevar a una inestabilidad en el mercado de la vivienda y perjudicar a los ciudadanos que han trabajado duro para mantener un buen puntaje crediticio. Es importante que las decisiones tomadas en el mercado hipotecario se basen en la prudencia financiera y no en intereses políticos o demográficos. Mantengamos la estabilidad y la justicia en el mercado de la vivienda para beneficio de todos los ciudadanos. El reciente cambio de política anunciado por la administración Biden ha generado un gran debate en la comunidad financiera y política. Según los expertos, las personas con buenos puntajes crediticios pueden verse afectadas negativamente, ya que se les cobrará un monto adicional en sus préstamos hipotecarios para subsidiar a aquellos considerados de mayor riesgo crediticio. Esto ha llevado a algunos a preguntar, ¿por qué se está penalizando a las personas responsables que han cumplido diligentemente con sus obligaciones financieras y han obtenido puntajes crediticios más altos? Mientras que algunos demócratas están criticando esta política, los republicanos del Senado han emitido una carta en la que expresan su preocupación por los planes de ingeniería social en el mercado inmobiliario de EU. El excomisionado de la Administración Federal de Vivienda del presidente Obama, David Stevens, también ha manifestado su oposición, sugiriendo que existen mejores formas de ayudar a las minorías a convertirse en propietarios de viviendas. Algunos expertos creen que la intención detrás de esta política es hacer que los prestatarios de alto riesgo se sientan más cómodos con viviendas que están fuera de su rango de precios, lo que podría generar más problemas financieros en el futuro. En resumen, hay un fuerte debate sobre si esta política es la mejor manera de abordar los problemas de acceso a la vivienda y la desigualdad en los Estados Unidos, y si realmente vale la pena penalizar a aquellos que han sido responsables con sus finanzas. Y tú dime, ¿qué opinas? Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.